hola amigos de monadascots sean bienvenidos a otro vídeo en esta oportunidad les traigo esta moneda de la cultura olmeca 20 centavos del año de 1984 ese mismo año de este diseño se acuñaron 180 millones 320 mil piezas años de acuñación de este diseño 1983 1984 de las llamadas monedas en mal estado número de krause 491 aleación bronce canto estriado forma circular peso 3 gramos diámetro 20 milímetros grosor 1.1 milímetros estamos viendo su anverso como figura central el escudo nacional el águila devorando la serpiente parada sobre la penca del nopal en la parte de arriba estados unidos mexicanos en la parte baja dos ramas una de laurel y otra de encino alrededor del círculo su grafiado en forma de punto con su borde estamos viendo su reverso como motivo principal la famosa cabeza olmeca en la parte de abajo su valor facial con el numeral 20 con la letra c de centavos al costado izquierdo OM casa de moneda de méxico al costado derecho el año de acuñación 1984 alrededor de la cabeza olmeca su grafiado alrededor del círculo su borde así es amigos esta moneda la puedes encontrar 5 pesos circulada o maltratada 10 pesos poco circulada y 15 pesos nueva suscríbete a mi canal gracias por ver el video nos vemos hasta el próximo % no 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 no